¿Qué está pasando? Buenas noches Jennifer, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias a usted por enlazarse con nosotros. En principio sabemos, como lo señalamos, que se ha emitido una alerta epidemiológica básicamente por la ocurrencia de estos casos, de este tipo de hepatitis aguda grave. ¿De qué se trata esta enfermedad, doctor? ¿Esta es una novedad? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntenos, por favor. A ver, la hepatitis en general lo que da a entender es una inflamación del hígado. En realidad existen varios agentes o situaciones que van a condicionar este grado de inflamación. La mayoría muchas veces son de carácter infeccioso, dentro de ellos los grupos de los virus, pero existen otras causas también que pueden contribuir a ello. Lo que estamos viendo en estos momentos es la presencia de un nuevo agente diferente a los rutinarios que uno suele encontrar cuando examina y evalúa a un paciente. Estos casos han llamado la atención en general por la evidencia en diferentes lugares, tal cual hemos mencionado, y que pueden llevar a una progresión diferente al resto. Es decir, un nuevo origen por el cual se está produciendo esta infección, esta inflamación del hígado. Así es, exactamente. Hay un nuevo agente, aparentemente, porque no es al 100% concluyente, pero la tendencia en la investigación generada hasta la fecha nos indica de que probablemente estemos ante un nuevo, a un virus que ha conocido, pero que ha cambiado su comportamiento con respecto a su accionar. Un adenovirus, leía, que señalaban o que hacían justamente mención a propósito de estos casos. Exactamente. El adenovirus para nosotros lo conocíamos como un agente que afectaba toda la parte respiratoria alta, hasta la parte bronquial, y también algunos cuadros de tipo diarréico. Eso era el comportamiento más usual de estos adenovirus. Doctora García, por favor, sea muy claro en esto que le voy a preguntar. Hay muchos grupos antivacunas que aprovechan estas situaciones y han señalado, a través incluso de Portal de Fake, que estos casos de hepatitis aguda severa en niños que se han presentado en estas partes del mundo, tienen relación con la inoculación de las vacunas. ¿Esto es así o es falso? Absolutamente falso. No hay ninguna evidencia. Es más, por lo menos una gran mayoría de los casos han sido en niños no vacunados. Acordémonos que los casos normalmente han sido en menores de edad, que muchos de ellos todavía la vacuna no ha estado disponible y los procesos se han dado en este tipo de niños. Entonces, por lo menos a la fecha de hoy, yo puedo decir categóricamente que no hay ninguna relación. No es una reacción adversa ni es una reacción, ¿no?, a propósito de la vacuna. Absolutamente no. Porque el grupo mayoritario de niños que han sido infectados con este tipo de, o mejor dicho, en las cuales se ha detectado este tipo de hepatitis aguda grave o severa, mejor dicho, no están ni siquiera comprendidos en el grupo etario de recibir vacunas. Doctor, ¿y en nuestro país se ha registrado algún caso de este tipo de hepatitis? Hasta la fecha, no. El caso más cercano a nuestro país es probablemente el caso de Argentina de hace unos días atrás, pero después de ese, en realidad todavía no tenemos por lo menos la información oficial. Estamos, a raíz de eso, se ha lanzado la alerta epidemiológica con el sentido de estar atentos en la vigilancia y en la búsqueda de un posible ingreso del virus y la presencia de casos a nivel nacional. Imaginemos que muchos padres nos deben estar viendo y seguramente se les ha prendido las alertas y les genera la preocupación. ¿Qué tienen que hacer los padres de familia para evitar precisamente que sus hijos caigan enfermos de hepatitis o de cualquier otra enfermedad que pueda afectar su hígado? A ver, en general hay varios vías como uno puede ingresar un determinado virus que otro. Aparentemente lo que sabemos en el caso de estos adenovirus están más relacionados con contactos con alimentos contaminados, o con agua que también puede estar contaminada. En realidad esto es un poco también como lo que ha pasado con COVID. En COVID en los primeros momentos, mientras no llegaba más evidencia, no llegaba más información, estábamos especulando muchas cosas. Esto mismo trae a consecuencia esta nueva aparición de este brote. En tal caso, la idea hasta ahorita podemos decir que aparentemente las medidas de control van a ser muy similares o con excepción de la mascarilla a lo que sabemos con el COVID. Tenemos que lavarnos las manos, tenemos que lavar los alimentos, tenemos que hervir el agua, evitar el consumo de agua que puede estar de dudosa procedencia, así como alimentos en determinados lugares que quizás no puedan tener cierta seguridad de transmitir una buena higiene. Entonces, básicamente, hacia eso estamos apuntando actualmente. Es decir, mantener las mínimas medidas de salud y de inocuidad en el manejo, en el tratamiento de los alimentos. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor, de esta hepatitis? Por lo menos se han mencionado comunes denominadores con respecto al dolor abdominal, un poco de náuseas, un poco de vómitos, malestar, cansancio, el niño se vuelve hipoactivo, no tiene ganas de hacer muchas cosas. Entonces, en ese entorno se viene eso. En general, como pueden haber visto, son síntomas muy en específico. Entonces, esto va acompañado ya con la parte del laboratorio en donde vamos a encontrar algunos resultados de análisis en sangre que nos va a llevar a corroborar el proceso de la inflamación del hígado. Y en caso de una oportuna, una rápida atención de este tipo de hepatitis, ¿puede originar una afectación más grave como la muerte? En general, lo que está llamando la atención en este caso es que aparentemente la progresión es con una presentación mucho más frecuente que lo que normalmente tenemos en el resto de las hepatitis. Nosotros sabemos que las hepatitis en general, las que más conocemos, tienen un porcentaje, lo que nosotros llamamos hepatitis fulminante o rápidamente agresivas. Pero eso representa porcentajes muy menores. Con esto, con esta nueva aparición, aparentemente, y lo digo así, aparentemente, hay una posibilidad mayor. La pregunta es, ¿realmente hemos diagnosticado todas las hepatitis que corresponden a este brote para poder sacar un dato de ese tipo? Es difícil contestar la respuesta todavía aún. En todo caso, una vigilancia oportuna por parte de los padres de familia, no estar viendo que a la mínima molestia, de repente darle seguimiento al niño evitaría una mayor complicación, sea hepatitis o sea cualquier otra enfermedad. ¿Verdad, doctor? Perfecto. Esa es la indicación. En todo caso, el seguimiento, la evaluación, y si hay algún síntoma adicional o alguna molestia que no va a estar entre lo común, o una mayor visualización de que el niño se pone un poco más decaído, qué sé yo, llevarlo al establecimiento de salud. Perfecto, muy bien, como tiene que ser la indicación ante cualquier malestar que pueda sentir un niño. Muchísimas gracias.